¡Abrilísimo! 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 Rico, rico, rico Como un tac-tac-taco-taco Ni que está padrísimo Ni que está padrísimo Ni que está padrísimo ¡Abrilísimo! Lo mejor de Ni que en un solo taco Este taco está picante Viene bien cargado Este chile es el bueno No cae pesado Que los niños lo canten Que se sepa en todas partes La familia casa grande llega delirante Que Abrilísimo se escuche por esto parlante Este pony viene crispy chile extravagante Rico, rico, rico Como un tac-tac-taco-taco Ni que está padrísimo Ni que grandísimo Es Abril, Abrilísimo Le ponemos babilo para que esté picante Nubis 2 viene súper mega alucinante Con Henry este taco se pone crocante Y no, no tiene conservantes ¡Ay! Uno, dos, tres Y aquí voy Algunos dicen que están aburridos No les queda bonito ese señor coincido Cambio la onda, me pongo creativa No, no me voy por mi chica Cuando yo me aburro me pongo a rimar Y siento el ritmo no puedo parar Bailando, cantando, rapeando Me voy acostumbrando Igualidad de hogar, mi lugar, mi casa ¿Dónde me quedo? Me quedo en casa Me quedo en casa Tienes que mantener tu mente relajada Yo también quiero en casa Me siento bien rapeando desde casa Más fuerte que le pongo Más alto que gira Juego mi balcón Mi patio, mi piernaza Y mi... Mi distancia me abraza Cantando me olvido Que estoy aburrido Rimo hasta cansarme Si me canso el rimo Los niños parientes no se dan por vencidos Somos... Chicos unidos Me dar y dar mi hogar, mi lugar, mi casa ¿Dónde me quedo? Uh... Me quedo en casa Yo me quedo en casa ¡Búsquedame para mí! Y tú también quieras en casa No iremos a ningún lado Uno, dos, tres Y aquí voy Algunos dicen que están aburridos No les queda bonito ese señor dulcito Cambio la onda, me pongo creativa No, no me doy por vencida Cuando yo me aburro me pongo a rimar Y siento el ritmo no puedo parar Bailando, cantando, rapeando Uh... Me voy acostumbrando Vivo arriba de hogar, mi lugar, mi casa ¿Dónde me quedo? Uh... Me quedo en casa Yo me quedo en casa Tienes que mantener tu mente relajada Tú también quieras en casa Pinto digital, encuentro virtual No te puedo abrazar, pero se puede rapear No preciso salir pa' pintar Aquí... Me pongo a bailar Me siento bien rapeando desde casa Más fuerte que león, más alto que jirafa Juego mi balcón, mi patio, mi terraza Y mi... A distancia me abraza Mi marido, mi hogar, mi lugar, mi casa ¿Dónde me quedo? Uh... Me quedo en casa ¿De maravilla? Yo me quedo en casa Chicos unidos Mi marido, mi hogar, mi lugar, mi casa ¿Dónde me quedo? Uh... Me quedo en casa Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Busca saber empezar así Y tú también quieras en casa Yo me quedo en casa Y tú también quieras en casa No iremos a ningún lado No iremos a ningún lado Atención, atención, en el mundo animal Llega un junio de locura, de locura animal Prepara tu mascota, la vas a apachear Que prepara esos cachetes porque los voy a apretar Te ponen a babear, te hacen emocionar Yo amo a mi mascota porque es espectacular ¡Ah, qué lindo! Te esperan en la casa, se ponen a rogar Te miran desde abajo, creo que voy a llorar No lo puedo creer, lo tengo que gritar Yo amo a mi mascota, nunca la voy a dejar Vamos a ladrar bien alto, vamos a bailar un rato Vamos a abrazar un pato, vamos a besar a un gato Vamos a ladrar bien alto, vamos a bailar un rato Vamos a abrazar un pato, vamos a besar a un gato Puño de locura animal Vamos a bailar un rato Vamos a besar a un gato Vamos a bailar un rato Vamos a besar a un gato Vamos a ladrar bien alto, vamos a bailar un rato Vamos a abrazar un pato, vamos a besar a un gato Vamos a ladrar bien alto, vamos a bailar un rato Vamos a abrazar un pato, vamos a besar a un gato Para todos mis amigos Acompáñame a saltar en la luna No importa que juegues con basura Eres mi amigo de verdad Me saqué la lotería Incondicional Sin tu broma lloraría Tienes que saber que eres de lo mejor Acomódame mejor Acomódame mejor la dentadura ¡Que me ha caído! ¡Que me ha caído! Disfrutemos juntos esta locura Eres mi amigo de verdad Me saqué la lotería Incondicional Sin tu broma lloraría Tienes que saber que eres de lo mejor ¡Te quiero! ¿Eso es todo? ¿Terminó? Podemos rebobinarlo Mira, vayamos de nuevo A ese primer día Vivamos de nuevo Toda esa rebeldía Es una locura verdad Son recientes infinitos Llero de felicidad Lo divertido Por el proceso favorito Si eso que siempre quieres ver La alegría te va a envolver Soñaron con ser estrellas Lograron dejar una huella Novelas, escuelas, doncellas Muelas y muelas Botellas, gemelas, bellas, abuelas Llero de felicidad Llero de felicidad Llero de felicidad En Nick, lo divertido nunca se fue En Nick, lo divertido vuelve Y vuelve Y vuelve Imagina conocer a tu alma gemela Imagina correr como una gacela Imagina convertirte en una abuela Imagina Esto si está pasando No creo que estoy soñando No lo tienes que soñar Yo te voy a explicar Solo piensa en cosas lindas Y el poder se va a activar Preparate mi amigo Vamos a despegar Tranquilo, no te asustes Porque vamos a volar Nos acompaña Bob A no perder los gris Saluda a mis amigos Que son los nuevos de Nick No tenemos licencia Viajamos con prudencia Todos somos amigos Y esto no es ninguna ciencia Quédense todos quietos No entremos en aprietos Yo tengo los boletos De todos estos amigos Creo que claro está No lo tengo que explicar Todo está en tu cabeza Solo déjate llevar Imagina conocer a tu alma gemela Imagina correr como una gacela Imagina convertirte en una abuela Imagina La abuela 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 Gracias.